¡Uuuuh! Y bueno, pues podéis enviarme tweets, cualquier cosa Luego está Arantxa, Dashinigami, todo junto Que es mi Facebook Y bueno, también tengo una página de Facebook donde le dais a me gusta y me comentáis lo que queráis Luego tengo Izanami Shinigami, que es mi 20 Es un poco nombre raro el de Izanami Pero es debido al nombre de una diosa del infierno japonés Y bueno, luego también tengo Dashinigami barra baja 23 arro bajo email punto com Que es mi email donde podéis enviarme cualquier email Me podéis agregar hasta el messenger si queréis Hablamos tranquilamente lo que queráis También tengo, que se vea bien Dashinigami.dea.blogspot Y ese es mi blog, si queréis me comentáis los que tengáis blogs Y leéis las cosas que publique y lo que queráis Bueno, luego también hablando de esto me gustaría comentaros Si alguno de vosotros quiere participar en lo que dije la semana pasada de canal colaborativo Sois todos bienvenidos Se ha ofrecido voluntario uno Todavía no tenemos pensado muy bien el nombre Pero cualquiera puede animarse Irá sobre diversos temas que hablaremos Temas cotidianos, temas de mujeres, temas de hombres, cualquier cosa Podemos contar también historias Puede ser de cualquier sitio No importa Y edad cualquiera Y sexo cualquiera Por supuesto Y bueno Pues si queréis animaros Me decís a mi Y bueno Pues Cualquier idea Cualquier aportación que se os ocurra Será bienvenida Seréis bienvenidos al canal Ya he terminado esta explicación sobre donde podéis seguirme Voy a hacer un poco de teacher Y os voy a enseñar un poco en plan light Recomillado todo Un poco el derecho penal Para que veáis Algunos casos extraños Imaginaros que tenemos tres sujetos A, B y C Y estos sujetos A Planean Que quieren ir A El desierto Y bueno Pues C Sabiendo el plan de A Decide envenenar a B Porque le cae en miedo Y para ello Utiliza Pues una cantimplora Y la envenenar Bien Luego Pues bueno En el transcurso del viaje A y B Tienen una discusión Y ahora se enfada muchísimo con B Y Decide Para matarlo Echar el líquido de la cantimplora Porque claro Él había Organizado las cantimploras Entonces había Cuanto suministro de agua Tenían todas Entonces Decidió Eliminar ¿Qué pasa? Que le dejaban tirado Y B Se muere Bien Ahora mi pregunta es ¿A quién de vosotros Culparíais? ¿A A O a C? ¿A A por haberle dejado que se muera Sin agua? ¿O a C por haberle envenenado? Bueno chicos La respuesta Os la daré La próxima semana Pensad Que le dejaban tirado Sin agua ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!